Pogón de la Patria Grande A partir de este instante damos comienzo a una edición más del Pogón de la Patria Grande con la conducción del payador Diego Sosa y Silvia Álvarez, quienes ya quedan en su compañía. Para comunicarse con nuestro programa, comuníquese enviando mensajes de texto al 095-220-211 Para comunicarse a los estudios de Radio América, comuníquese al 2-421-21 Correo electrónico fogondelapatriagrande.com Y para escucharnos online en el mundo, www.cx46.com.uy ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas tardes. ¿Cómo les va la querida audiencia del Fogón de la Patria Grande? Bueno, en el día de hoy, con la ausencia de Diego, pero no está personalmente, pero sí vamos a tener a Diego en una intervención telefónica durante el programa. Bueno, felicitaciones a la selección uruguaya por este tan merecido... Bueno... Bueno, sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, bueno. Ya estamos en el Mundial. Ya estamos en el Mundial. Qué trabajo que nos dio, pero al fin y al cabo pudimos llegar a clasificarnos para el Mundial 2018 de Rusia. La verdad que los muchachos se lo merecen. Bueno, hoy no está Diego Sosa, bueno, pero estamos nosotros acá, ¿eh, Silvia? ¿Cómo no? Y estamos acompañados también de Lilian Silveira, que ya está aquí en los estudios. Muy buenos días, Lilian. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estamos y bueno, vamos a darle un aplauso a los uruguayos que... Vamos, vamos a darle un aplauso porque se merecen. Se merecen a... La verdad que sí. Y alentarlos hasta el final, ¿no? Muy bien. Por supuesto. Y en forma directa, porque vamos a hacer un poquito de historia. Nunca, pero nunca, nunca, de que yo me acuerdo, nunca directamente, siempre con sacrificios, siempre peleando y peleando. Pero en esta oportunidad nos fuimos directos. Y a veces los uruguayos tenemos eso que, ay, que jugaron mal, que esto, que aquello. Y sin embargo, cuando, bueno, aprieta la cosa, los uruguayos están siempre, ¿eh? ¿Verdad? Y en el mundo, ¿eh? Así que qué importante. Y qué lindo partido, Luis y Lilian. Claro, lo que pasa es que hay que estar en la cancha, porque de afuera todos vemos, ay, mirá por qué no la agarró, por qué no la tiró. Sí, por qué no hizo gol. Porque hay que estar allí. Porque hay que estar allí. Pero hay que estar allí. Hay que estar allí. Sí, hay que estar. Hay que felicitarlos en realidad porque estuvieron notables. Y yo creo, yo creo que van a hacer muy, muy buen papel. También en Rusia. Sí, van a hacer. Si Dios quiere, sí. Porque hay para que hagan buen papel. Así que tenemos mucha esperanza y estamos felices. Y aparte tenemos que taparle la boca a muchos, a muchos de los que nos llevan a la contra. Es bueno. Bueno, y estamos también felices porque Argentina también clasificó. Ah. Así que nuestros hermanos argentinos también vayan a las felicitaciones porque van a estar allí también en el mundial, este, allí en Rusia. Así que felicitaciones a ellos también, ¿no? Sí, es cierto, Argentina tenía que estar porque, ¿cómo? ¿Cómo era la cosa? El mejor jugador del mundo que es Messi, ya lo sabemos, aunque nosotros tenemos muy buenos jugadores, pero vamos a decir las cosas como son. Argentina tenía que estar, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, estamos todos contentos. Mira, mira como si en una casa falta un hermano. Ah, sí, 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 vamos, vamos. Aparte, todos queremos ser primero, pero así seamos cuarto, hay que llegar a este cuarto lugar. Hay que estar cuarto en el mundo. Y bueno, y nosotros segundos también. Por eso, por eso. Brasil y Uruguay. Sí, es re feliz. Así que estamos contentos, felices, en realidad estamos muy felices. Bueno, y también saludamos a Diego desde aquí, este, que está por, por este, por la sociedad nativista, el Ceibo, en su aniversario de sus 75 años, este, celebrando allí el Maldonado. Pero hablando de días especiales, hoy es un día especial, ¿y saben para quién? Para todas las madres argentinas. Es verdad, es cierto. Es el día de la madre. Sí, sí, es verdad. Y qué mejor homenaje le podemos hacer con un tema de Diego Sosa, nueve versos a mi madre. Ah, espectacular. Vamos a escucharlo. Con este tema saludamos a todas, a todas las madres argentinas y que tengan muy feliz día desde aquí, desde el Fogón de la Patria Grande, desde Uruguay. Creo que era necesario que un verso te dedicara, porque tu presencia ampara mi masaje. Y que me llenara la devoción. Porque tú llenas mi alma con cariño donde cuadre, porque tú como mi madre me llenas de inspiración. Nueve meses me tuviste con amor dentro de tu vientre y mantuviste por siempre de madre ese calor. Quiso emplumar mis gozadas para así volar al viento y en forma de agradecimiento nueve versos en tu honor. Como un pichón en el nido siempre clamé tu presencia, porque tú tienes la esencia de santa tranquilidad. Y recuerde que la vida, cual si fuera un reflejo, lleva siempre un consejo con grata sinceridad. No se explica en un cantar cuál es el significado, ni un verso improvisado lo hace a uno tan capaz. Demostrando un sentimiento se da cuenta o no enseguida, que en el correr de la vida la queremos más y más. Madre no son cinco letras, madre es amor y cariño. Es la ternura en el niño que bien le sabe inculcar. Mirando hacia el futuro nos dejan encaminados y con paso agigantado aprendemos a caminar. Qué bella la concepción, el fruto de la pareja, porque nada así asemeja a lo que quiero explicar. No entiendo a esas mujeres junto a los hombres cautivos, sólo presentan motivos para poder abortar. Todos pueden decidir y mandar sobre su vida, pero les digo enseguida con mucha sinceridad. Qué lindo sería que un hijo, como llave del destino, sea una luz en el camino y encuentre felicidad. Por eso yo siento orgullo de ti madre al ser tu hijo, junto a mi padre prolijo cosecharon un cantor. Que lleva al pecho la patria, la guitarra, su influencia y cultiva inteligencia para ser un payador. Con las coplas de mi canto hoy un verso le palpita, escúcheme mi viejita, algo le quiero contar. Cierto que Dios es testigo, si me acompaña la suerte, hasta el día de mi muerte siempre le voy a cantar. Allí estábamos escuchando en voz, estábamos escuchando en la voz de Diego Sosa, nueve versos a mi madre. Y justamente, tenemos una llamadita al aire. Bueno, son muy amables por esas palmas, la verdad que estamos muy contentos de poder estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia del Fogón de la Patria Grande, que sale por los 1450M y por la página web www.cx46.com.es. Estamos en la sociedad criolla El Ceibo, que por cierto está festejando su 75 aniversario de fundación, un día espléndido en Maldonado, donde está congregando a infinidad de sociedades criollas de todo Maldonado, no solo de Maldonado, sino también de Roche, de Minas, de varias latitudes, que se han hecho eco de este aniversario. Y para ello, obviamente, han realizado la organización de una gran fiesta criolla con monta en clina, una moto cero kilómetros, el primer premio. Y bueno, nos hemos encontrado con un montón de comunicadores en los relatos, también acá el Pato Mendiondo, José Luis Caravaggio también, el otro relator, ¿cómo es? Carlos de la Vega también, y andan los floreos ahí, don Raúl de los Santos, mientras nosotros estamos acá conversándonos un poquito, ¿sabes con quién, Silvia? Sí, contame, Diego. Con Jordan Sena, nuestro amigo en común. Bueno, un abrazo para él. El abrazo para vos, para Luis Bulpo, para Elena Mar, que también anda por ahí. El saludo para también todos los argentinos en el Día de la Madre, que hoy se festeja el Día de la Madre. Gracias por poner al aire nueve versos a mi madre, mi autoría. Vaya a modo de saludo para todas las mamás de la Argentina. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue el tango brujo, pero antes vamos a darle la palabra a nuestro compañero Jordan Sena, que estuvimos hace algunos pocos días trabajando por ahí cerca de la escuela número 41, que se festejaban los 100 primeros años de esa escuelita rural en la localidad de José Ignacio. ¿Cómo andás, Jordan Sena? Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a la audiencia del Fogón de la Patria Grande. Buenas tardes, Silvia, Luis, allí en los estudios. Y bueno, un saludo grande, como decías vos, a las madres allí en la República Argentina. Vaya el abrazo grande desde aquí de la Sociedad Criollo del Ceibo para ir de Uruguay, obviamente para todas las madres argentinas. Así que, feliz día. Y como vos decías, un día espléndido por aquí en Maldonado, en esta Sociedad Criollo del Ceibo, donde está colmado, totalmente colmado, donde la zona de camping, la verdad que también está bastante colmado. Varias sociedades y agrupaciones criollas que vinieron al desfile hoy de la mañana, que comenzó hoy temprano. Y bueno, disfrutando de lo que son estas montas que comenzó hace ratito, creo que van tres, cuatro montas. Y la verdad que disfrutando de este hermoso paisaje y este hermoso clima también. Claro que sí. Bueno, yo creo que no se podía coronar mejor con un día soleado, cálido, agradable, lleno, lleno en donde se mira y público, están... Bueno, la verdad que hermosa la fiesta. Maldonado se caracteriza por ser una de las tierras donde se hacen más fiestas, camperas, Jordán. Sí, la verdad que sí. A veces nosotros aquí en esta zona nos quejamos porque la gente a veces no concurre a los eventos criollos. Pero también tenemos que recordar algo, que todos los fines de semana, todos los fines de semana está habiendo eventos criollos en diferentes sociedades, en diferentes ruedos. Y también contarles que hay gente de diferentes partes del territorio nacional. Y vienen organizadores que son de otros lugares, ya radicados por aquí. Y quieren obviamente traerse sus costumbres para esta zona que es la costumbre uruguaya y argentina, obviamente. Y hablando de la costumbre uruguaya y argentina, Diego, quiero mandar un saludo grande a todas las mujeres rurales. En este día, en el Día Internacional de la Mujer Rural, porque en definitiva a veces los que nos hemos criado en el campo sabemos del trabajo que tiene la mujer del campo. Porque no solamente la que ordeña, la que a veces también la que tiene la quinta, hace la quinta, hace todas las tareas, más allá que la mujer de la ciudad también lo hace, ¿no? Pero la lucha constante de la mujer del campo, esa mujer aguerrida, esa mujer que obviamente que trabaja a la par del hombre, la verdad que hay que valorarlo. Así que le mandamos un abrazo grande a todas, a todas, a todas las mujeres rurales en este Día Internacional de la Mujer Rural. También, sin olvidarnos, Diego, que seguramente allí en el programa ya lo tendrán planificado, además, hablar de la batalla de Sarandí, que también, obviamente, por ahí a veces nos olvidamos de la batalla que, obviamente, sí, señor, que a veces son parte de nuestra independencia también. Así que el saludo, obviamente, patriota a todos los uruguayos por esa batalla de Sarandí también. Es cierto. Y el 12 de octubre estuvimos con Luis Bulfo en un espectáculo. No sé si anda por ahí Luis Bulfo. Sí, aquí está Luis Bulfo, está escuchando detenidamente, porque cuando hablan los profesionales uno se tiene que callar. Es hermoso lo que están viviendo ustedes ahí. Cómo no, la batalla de Sarandí, qué bien. Hay que recordarla. Y también este, por supuesto. Bueno, ese espectáculo que tuvimos ahí, Diego, ¿eh? ¿Rompimos todo o no? La verdad que sí. Tenemos que felicitar a Tomás Aníbal Chirimini. Sí, señor. El director del espectáculo Tango Brujo. Exacto. Que tuvo, bueno, nosotros tuvimos el honor de ser convocados, de que nos hayan invitado a los 100 años, a los festejos de los 100 años de la Cumbarsita, el tango más famoso uruguayo en el mundo. Y también, bueno, la recordación al primer tango canción que fue Mi Noche Triste. Por ahí Luis Bulfo hacía su poesía, Tango Soy, que miren qué importante fue la poesía que le abrió la puerta a la Cumbarsita misma tocada por la orquesta típica de Panchito Nollé y sus músicos. Exacto. En la sala Nelly Coitinho. La verdad que fue excepcional. Y bueno, nosotros representamos el arte del payador, hicimos la improvisación refiriéndonos al tema y creo que la gente quedó muy contenta por ahí. Tomás nos hacía una mención y nos agradecía vía Facebook también. Así que bueno, va a ser agradecimiento y bueno, no sé, ¿tú qué opinás al respecto? Mirá, yo lo que puedo opinar es que yo quedé encantadísimo de la vida, porque la verdad que fue un espectáculo de profesionales, no es por nada, pero vos sabés que había 25 personas en escena, en total éramos 30 en general. Y bueno, instrumentos musicales, tambores, violín, bueno, todos los instrumentos que se utilizan en los acontecimientos importantes, bailarines, bueno, hubo de todo completo. Y la verdad que la gente quedó encantada. Mirá, en mi casa me llamaron 8 o 10 personas, de verdad, me llamaron para felicitar porque fue un programa muy redondito y muy lindo. La verdad que sí. Y bueno, por ahí, Silvia ya tiene programado los audios de la actuación de Luis Bulfo, de quienes habla, en la sala Nelly Coitinho, el espectáculo Tango Brujo, a medida que, bueno, que haya tiempo, si lo puede poner al aire, va a estar bueno para saludar y agradecer a todos los amigos que nos acompañaron en la sala Nelly Coitinho. ¿Sabés qué? Ayer te perdiste un asado bárbaro, Silvia. Ah, sí, ahora Silvia. Yo te voy a contestar por Silvia porque ando conversando. Ahí viene Silvia, ahí viene. Estaba conversando con el hombre de la cabina ahí. Ahora es Cata Silva. Ah, bien, bien. Sí, acá estoy, Diego. ¿Qué asado te perdiste ayer? Mirá, vos me estás haciendo sufrir. Estás en Maldonado. Viste que yo soy hincha, como digo. Ah, viste. Y te fuiste al asadito a la Ponderosa. ¿Vos sabés qué asado te perdiste en la casa de... En la casa, no, en el ruedo de la Ponderosa, donde le caímos como peludo regalo de sorpresa a Marco Pereira, y ni lerdo ni perezoso, sacó, viste como el mago saca un conejo a la galera, sacó un tremando trozo de asado con cuero y la tiró por la parrilla. Ah, me vas a agarrar desprevenido, sí. Y bueno, y ahí estuvimos almorzando, transmitimos en vivo con Raúl de los Santos. Estuvimos con Raúl, su señora, mi señora, los niños. Raúl, ¿está por ahí, Diego? ¿Está por ahí, Diego? Raúl. Ahora está haciendo los floreos. Ah, bueno, bueno. En el primer intervalo del ruedo aquí, vamos a pedirle la palabra, vamos a decir algunas cositas. Bueno, muy bien. Por acá anda también Alexis Roldán, que ahora le vamos a pedir la palabra dentro de un rato. Y el pasador más chiquito, y el más chiquito, Facundo. El Facundo, ¿sabes dónde anda? Sí. Está con Jessica, con Jenny, la señora de Raúl, en la casa, es decir, en la casa del cuñado de Raúl. Ah, bueno, bueno. El hermano Graciela. Está bien. Están comiendo un asadito ahí en el par de casas. ¿Qué te parece? Qué mal la están pasando. Pasando muy mal. Y yo prendí el fogón acá. Y yo prendí el fogón acá. Y yo prendí el fogón acá y no tengo nada para ponerle arriba la parrilla. Mirá qué lindo. Y bueno, que sea una torta frita. Bueno, algo vamos a comer, algo vamos a comer. Bueno, y tenemos que invitar también. ¿Hola? Sí, Diego, te escuchamos. Ahí está. Dame un segundito que se me puso el tabón acá. Ahora sí. Les comentaba, el 11 y 12 de noviembre se ha sumado... ¿Escuchan ahí? Sí, sí, sí. Perfecto, te escuchamos. Bueno, 11 y 12 de noviembre se ha sumado una nueva fiesta aquí hoy ya donde vamos a estar trabajando justamente con Raúl de los Santos en los floreos. Y bueno, ya el próximo domingo vamos a compartir las novedades del caso, pero en la tanda van a tener la promoción. Así que la gente que nos escucha en todo el país, tríndanse a la fiesta que organiza el amigo Canario. Y bueno, nos ha convocado conjuntamente con Raúl y quedamos muy contentos. Luego vamos a tener la palabra de Raúl de los Santos que va a decir los detalles pertinentes al caso, porque obviamente él está más en tanto a los detalles. Y bueno, vamos a ver si le damos una pausa al respiro a la lengua, porque si no, mucha estácara. Y puede pasar música. Bueno, te contamos Diego, tenemos a Bruno y tenemos a Lilian Silveira también aquí, que van a cantar en vivo en un ratito. Diego, no sé si llegaste a escuchar. Tenemos aquí a Lilian Silveira y a Bruno que están aquí en el programa. Bueno, el abrazo para Bruno, para todos los muchachos que están acompañando. Hagan algo lindo en vivo ahí. Sí, cómo no. Vamos a hacer una intervención nuevamente para hablar de esta fiesta con Alexis, Roldán, de Guitareando en Punta. Y a ver si podemos tener la palabra también del compañero Raúl de los Santos. De nuestra parte nos despedimos, Jordan, por acá, por el momento nada más. Bueno. Un saludo grande por allí al estudio y obviamente a toda la audiencia del Fogón de la Patria Grande. Y bueno, un gusto, Diego, tenerte una vez más por aquí por estos pagos y poder encontrarnos fin de semana por aquí, por esta zona. Y bueno, ojalá que se repita. El 11 vos decías que va a andar por los pagos de Jun, ¿no? Por allá por el Canario Prieto, con el Canario Prieto, obviamente que organiza su fiesta. Así que les mandamos un saludo grande al Canario, a Lugo Conde, allá a toda la gente de Jun. El abrazo grande. De nosotros el 11 y el 12 vamos a estar aquí cerquita nomás, en el Pueblo Garzón, por allí que Freddy González está haciendo su fiesta. Ahí estaremos. Pero bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando en alguna otra oportunidad. El abrazo grande. Claro que sí. El 28 y 29, no se olviden de la Ponderosa Ruta 6, kilómetro 26, 500, donde vamos a andar con una fiesta increíble, Silvia. Sí, buenísimo, buenísimo va a estar. Espectacular, espectacular. Y Dios quiera el día sea como el de hoy, que está espectacular por allí, por la zona de Maldonado. Bueno, el abrazo para todos. Un abrazo, nos conectamos, ¿eh? Bueno, gracias, gracias. Y que pasen bien ahí. Y bueno, si quieren mandar algún mensajito de texto, también estamos acá y lo vamos a comentar, ¿eh? Bueno. A 95 o a 20 o a 11, y si no al de Silvia, ahí, y lo comentamos al aire. Bueno, muy bien. Abrazo a todos. Gracias. Gracias. Bueno. Ahí teníamos la comunicación de Diego desde la zona de Maldonado, que está disfrutando de lo lindo. Este es Luis y todos. ¿De qué? ¿Cómo no van a disfrutar? Por favor. Y Maldonado, ¿qué te parece? Sí, no, no. Es la zona, es la zona. Además, está haciendo una cantidad de eventos, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que sí, Maldonado está portándose muy bien con referente a los eventos, ¿eh? Yo le decía a él, si vos pisás Maldonado, vas a tener una fiesta todos los fines de semana. Es verdad, es verdad. Así que vas a estar en lo tuyo. Es cierto, sí. Porque ahí sí que hay para florear y muchísimas jineteadas todos los fines de semana. Pero antes de continuar con el programa, vamos a ir a parte de lo que fue la actuación de Luis Bulfo y Diego Sosa en... Bueno, en la sala Nelly Cuitiño. Nelly Cuitiño. Algunas de las localidades donde está la Escuela Mapap, en la Costa de Oro 33, Paisandú, y bueno, y su central aquí en Montevideo. 8 de octubre, 2383, esquina 18 de julio, en Tres Cruces. El teléfono de las escuelas Mapap son el 2-409-1515. Pasamos a los temas de la tarde de hoy. Yo nací en el Arrabal. Yo nací en el Centro, Botaguaro y el Gordón. La nube en el corazón del botija de Posquíos. Y la noche en Puerto Rico, a la luz de algún calor. Y la tarde en el Prado, allá en Paso Molino. Y en los hemais los destinos, en los ranchos... Otro me llaman doctor. Otro me llaman doctor. Yo no soy galardeador, soy manso como el de más. Pero al ser típico, vas a lanzarse mi canción. He mostrado con razón. Vos sabés bien que no miento. Soy un solo sentimiento, tengo una sola pasión. Hasta altura, ya sabrás quién es el que está hablando. Solo estarás aguantando dentro de vos un deseo. Como doctor, como reo, como novia, como madre. Sé que las ganas te ardes de entregar al en el ruedo. Vení, cumparsita. Entra, sos, el tango. Y estás en Montevideo. ¡Gracias! 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 Bueno, qué bueno, qué bueno que estuvo eso, Luis. Contale un poquitito a los oyentes. Bueno, la verdad que fue una emoción tremenda, porque fue así, de forma espontánea. Lo que pasa es que está sensibilizado el asunto de la comparsita, porque hay una cantidad tremenda de versiones distintas, y la gente ya está mentalizada, ¿viste? Oigan la comparsita y ya, bueno, todo lo que se haga, la verdad, aquí la gente uruguaya ha aceptado mucho. Bueno, tiene que aceptarlo porque es nuestro segundo himno, y una cantidad de autores e intérpretes han hecho siempre algo por la comparsita, y a mí me parece muy bien. Yo quedé emocionado, bueno, hasta ahora estoy emocionado, no puedo creer. Así que, sinceramente, muy feliz. ¡Qué lindo! Yo digo, lamenté no haber podido estar ese día, pero bueno, sé que ustedes nos dejaron muy bien allí, con el Fogón de la Patria Grande, en la representación de ustedes. Exactamente, sí, Diego Sosa y yo, estuvimos ahí en representación del Fogón de la Patria Grande. Y bueno, yo creo que no nos tiraron nada, por ahora. No nos tiraron nada, pero, ¿viste? Así que quiere decir que algo salió bien. No, salió muy bien, la verdad. Bueno, y tenemos saludos por aquí, que recién se comunicaban al 242121, les pasamos el teléfono de línea para la comunicación, y también los mensajeros de texto, que son 095-220-211, que es el de Diego, si le quieren mandar mensajes, pero ya saben, él va a estar allí por Maldonado, y después, en un ratito, cuando tengamos nuevamente comunicación con él, vamos a pasar los saludos que le llegan a su celular. Y también damos nuestro celular, que es el 096-111-668. Si nos quieren escribir o mandar un WhatsApp, lo pueden hacer también, solo a este número, los WhatsApp, 095-201-362. Bueno, se comunicaba Dardo y María de Jardines, que está por allí, muchísimas gracias a ambos. Y bueno, Dardo, mandaba saludos para Bruno, dice, un saludo para mi profesor. Un saludo para él, para la señora, que va progresando. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, también con el profesor que se eligió, nada menos que Bruno, que es un espectacular tocando. Saludo, saludo a Dardo, entonces. Un abrazo, Dardo, y a tu señora. Bulfo, habla. Bueno, y también tenemos a Liliana acá. Están en las gateras para salir. Sí, está, ahí, está pronta. Ah, pero esto va a estar espectacular. Sí, está con su guitarrista, está agrandada. Me parece que está medio agrandada hoy. No, no, no. Sí, sí, sí. Se agrandó, se agrandó con el tema de Bruno, se agrandó. Pero también, también, qué profesor. Qué profesor. Bueno, un deleite escuchar la guitarra cuando toca Bruno. Realmente, realmente. Muy buena acompañante, ¿no? Pero la guitarra sola no hace todo, Bruno. No, no, no. Así que, bueno, Lilian y Bruno, vamos a ver qué tema nos van a interpretar en la tarde de hoy que estamos en vivo desde CX46 Radio América. Bueno, vamos a hacer tonada de viejo amor. ¿Sale de acá? Sí, 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 sí. Este, bueno, para toda la audiencia y para mi cuñada Mari y mi sobrino César, que sé que están prendidos a la radio esperando que llegue el momento. Y bueno, vamos a ver cómo sale, si Dios quiere. El famoso Eduardo Falú y Jaime Dávalos, de dupla, ¿no? De Falú y Dávalos, la interpretación. Muy bien. Y nunca te he de olvidar que en la arena me escribía. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando un ave bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso con un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso con un damasco lleno de miel. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Quisiera volverte a ver, sonreír frente a la espuma. Tu pelo sueldo en el beso con tu recuerdo lleno de sol. Tu pelo suelto en el viento con un torrente de trego y luz. Yo sé que no vuelve más. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amaba. Que Sancho y negro lo olvido y entra el otoño en el corazón. Que Sancho y negro lo olvido y entra el otoño en el corazón. Que Sancho y negro lo olvido y entra el otoño en el beso con un damasco lleno de sol. Que Sancho y negro lo olvido y entra el otoño en el beso con un damasco lleno de sol. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Pero qué deleite escuchar este tema! ¡Precioso! ¡Precioso! Y bueno, nos decías, Lilian, que vas a estar cantando nada más ni nada menos que con Numa. Numa Morales, el jueves 19.30 en el Salón Salesiano de Propios y Sancho. Y Bruno va a estar acompañándote. Bruno, la vas a estar acompañando. ¡Ah, pero un lujo! ¡Un lujo tenerlos ustedes acá y van a estar! Así que reiteramos entonces, ¿qué día? Jueves... Eh... ¿Dos? ¿Qué? ¿Qué es? No sé. Diecisiete. Hoy es quince. Hoy es quince. Hoy es quince. Diecinueve. Diecinueve. Jueves diecinueve, ¿el horario? Diecinueve treinta. Diecinueve treinta, Salón Salesiano. Claro, Salón Salesiano de Propios y Sancho. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, seguimos en el Fogón de la Patria Grande y queremos aprovechar para mandar saluditos, ¿eh? Queremos mandar saludos para Mario Tarde que está por allí y nos decía que estaba escuchando el programa, ¿eh? ¡Qué bueno, qué bueno! Este... Muchísimas gracias por estar allí en la audiencia. Y se van sumando los cantores porque tenemos también otro invitado que anda muy cerquita, este... que lo vamos a tener en un ratito por acá por el programa, ¿eh? Les recordamos los teléfonos de la comunicación cero nueve cinco dos veinte dos once y cero nueve seis ciento once seiscientos sesenta y ocho y también para WhatsApp lo pueden hacer al cero nueve cinco doscientos uno trescientos sesenta y dos. Y bueno, si tiene una fiesta, bueno, algún evento que usted quiera disfrutar, ¿eh? Y sin preocuparse por las masas, los sándwiches, ¿eh? Bueno, tiene la confitería, ¿eh? Y panadería, la francesa. La francesa está en pasaje diecisiete veinticuatro con el teléfono tres dos trescientos veintiuno quince quince. Ustedes pueden pedir, este, tantos sándwiches olímpicos, buenos surtidos, eh, pebetes, pa, espectacular, alfajorcitos, bueno, todo de maicena. No se olvide, llame a la francesa y les recordamos que la panadería francesa los fines de semana tiene su atención de ocho a dos de la mañana. Exactamente. Y las pizzas a esa hora, ¿eh? Es espectacular, la única panadería, yo soy cliente de allí, la única panadería que está abierta hasta las dos, las tres de la mañana. O sea, los viernes, los sábados y los domingos está abierta, eh, mirá, los tasimetristas y todos se van para ahí porque, bueno, es el único lugar que está abierto, ¿eh? Que es muy importante, además de toda su mercadería de primerísima calidad, ¿verdad? Es espectacular, espectacular. Y, bueno, también queríamos comentarle que el 10, 11 y 12 de noviembre se viene la sexta fiesta del Abrazo del Solís. Les comentamos, sí, tenemos una llamadita al aire, sí, hola. Muy buenas tardes, amigos oyentes X46 Radio América, el fogón de la patria grande. Habla Juan Manuel. ¡Oh, Juan Manuel! Le da un aplauso para Juan Manuel. Juan Manuel tenía que estar acá. ¿Qué pasó? Se le subió la... Todavía me fallecí, estoy correspeando. ¡Ay, no digas eso! Se le subió la presión, me dijo... Me falta la respiración boca a boca. Pero tendría que estar acá, Juan Manuel. Bueno, no importa, pero llamaste que es importante. ¿Cómo no? Saludando al Diego desde lejos. El tema que tocó ahí el profesor con esta chiquilina Liliana, excelente. Una cosa... Se sintió especialmente la guitarra que a veces no se siente bien. Todo salió óptimo, sobresaliente. Muchas gracias, Juan Manuel. Así que al amigo Gulfo. Gracias. Y también la conductora ahora profesional que tenemos ahí. Muchas gracias, Juan. Con dos audiciones en Canelones. Y por suerte aprendí el número de teléfono, ¿no? Porque llamo a uno que me dice ese número, está momentáneamente suspendido. Ah, sí, sí, sí. Bueno, le quiero mandar también un abrazo y un saludo especialmente para los que me conocen, especialmente a Liliana y Oscar, a Raúl Alberto, a esta gente de los ciegos que en realidad hoy es el día del bastón blanco. Pero yo tenía que haber ido a participar con ellos también allá en Piriápolis, que ellos tienen toda una reunión grande de todos los ciegos, porque es el día internacional del bastón blanco. Sí, sí, es verdad. Bueno, yo con la cuestión de mí, nada, no puedo ir ni un lado ni al otro. Bueno, acá estoy en casa y estoy escuchándolos. Bueno, tenés que curarte, ¿eh? Si Dios quiere. Así que te acercás por acá, que vos tenés que estar aquí con nosotros. No está muerto quien pelea ni a quien la guerra baja. Ah, vamos arriba, vamos arriba. Así que un beso, un abrazo, un beso también para la mamá de Bruno, para Ramona, un beso grandote y a Juanita también, que son siempre de mi club de fans. Bueno, muy bien, Juan Manuel. Un abrazo. Muchísimas gracias por llamar. Que tan lindo que lo sigo escuchando. Y mejorate, ¿eh? Mejorate, hermano. Estoy bien en eso, vamos arriba. Bueno, un beso grande. Gracias. En un ratito le vamos a dedicar a Juan Manuel un temita, ya que hoy no está aquí, pero vamos a dedicarle un tema acá en vivo, ya que estamos... Nos vamos rodeando, nos vamos rodeando, ¿eh? Nos vamos reuniendo porque... De más amigos que están por aquí. Sí, amigos, amigos. Ellos dos por tres aparecen por acá. Bueno, muy bien. Bueno, le queremos dar la bienvenida, Luis. Tenemos aquí a otro cantor por aquí y a su señora. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, un gusto de estar acá, de haber llegado. Es difícil a veces llegar, pero bueno. Ahora estamos acá de vuelta, acompañando a los amigos. Y bueno, a toda la audiencia quiero mandar un saludito para mi vieja que está escuchando. Elisa Palacio está ahí. Elisa disfrutá bastante, que te vamos a dedicar algo. Y bueno, un abrazo para Diego también, que no... No hizo la rabona. Pero sí, se nos fue, se nos fue. Todavía nos cuenta, dice, estoy comiendo asado. Todavía cuenta, estoy comiendo asado. Tranquilazo. Bueno, Diego, un abrazo si nos está escuchando por allá. Que supongo que sí, ¿no? Porque no puede estar alejado del fogón. Y para los oyentes, ¿por qué no te has presentado? Gonzalo Núñez. Porque la radio no es televisión. Sí, a veces pierde... Está la camarita ahí adelante. Gonzalo Núñez, sí. Ahora en un ratito llega mi compañero, Mario. Este, que vamos a estar haciendo este... Alguna musiquita, si nos permite acá. Ah, qué bueno. La anfitriona. Y bueno, este... Andrea, mi mujer, mi hermosa novia. Sí, acá acompañando a mi esposo. Y bueno, encantada de que nos hayan recibido. Muy bien. Bienvenido siempre. Bienvenido, los dos. Muchas gracias. Bienvenido, la verdad. Muy amables. Gracias. Y hoy un día especial, un día espectacular, re lindo. Y ya se va sumando otro artista también por acá. Bienvenido. Ya está quedando medio chico el estudio, éramos poquitos y ahora, ¿qué pasa? Se está agrandando la cosa acá, el fogón, ¿eh? Sí, como dice Diego, vamos a tener que ampliar el estudio, ¿no? Sí, es verdad. Es cierto, sí. Bueno. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están acá acompañando el radio, como siempre, y disfrutando de la compañía de todos los compañeros de la Vaga de la Redundancia, los compañeros de la que estamos acá. Y bueno, esperando pasar una tarde linda en lo que queda de ella. Y bueno, acá. Saludos para Diego que está, apareció por Maldonado. Un cantorazo de tango. Ahí está. Y bueno, pero el nombre, porque los oyentes... Eduardo Sarabia, mi nombre. Ahí está, Eduardo. Eduardo, lo tenemos por acá con toda la música de tango, ¿eh? Así que bueno, va a haber una variedad. Va a haber una linda variedad, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y les recordamos que para escucharnos a través de internet lo pueden hacer por www.cx46.com y desde cualquier parte del mundo pueden estar sintonizando el programa El Fogón de la Patria Grande, que se retransmite, no, nosotros lo podemos volver a escuchar todas las semanas por YouTube, el canal de YouTube, donde ustedes buscan Fogón de la Patria Grande, incluso pueden buscar la fecha, el día que ustedes quieren escuchar el programa que no escucharon y bueno, allí lo pueden hacer a través de esa página de YouTube. Silvia, tenemos que pedirle perdón a la gente del Facebook, porque ¿qué pasó? ¿No salimos por el Facebook? No, pero en un ratito vamos a salir. Ah, bueno, yo no sé. Sí, 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 ahora vamos a poner en vivo acá, cuando estén cantando los cantores y vamos a sacarlos un poquito. Ah, bueno, bueno, porque... Los tenemos mal acostumbrados, bien acostumbrados, porque les encanta, ¿eh? Es cierto, ya cuando el Fogón se incendia, ahí como se prende fuego, ya empieza el Facebook, ¿verdad? Es cierto. Es falta el pieno, ¿viste? Bueno, pero es Diego Sosa el que se encarga de eso, ¿viste? Y nosotros, bueno, acá estamos haciendo lo que podemos. Ah, ahí está, sí, sí, sí. Bueno, sí, no, y aparte se vienen preparando, y claro, Raúl de los Santos se lo fue arrimando y se lo fue arrimando para allá, para Maldonado, y bueno, esto va a estar bueno porque van a ver si pueden hacer algún evento allí por Zoom, él nos mencionaba que 11 y 12 van a estar por allí, este, por la... Ya está confirmado. Ah, ya está, por Zoom, ¿eh? Está confirmado. Acompañando a Canario Prieto, este, junto a Raúl de los Santos, y bueno, y supongo que Facundo va a andar por allí. Y Facundo, el payador más chiquitito del Uruguay. Hay ocho años, ¿qué te parece? Le mandamos saludos también a Jessica y a Jennifer, ¿eh? La señora y la hija de Diego que están también por allá disfrutando, qué bueno. Sí, sí, y a Graciela. A Graciela, la señora de Raúl, sí, sí, sí. Claro, no hay que olvidarse de Graciela. Y también, este, recordamos que los días sábados, chispazos de fogón está de mañana. Chispazo de un fogón está de mañana de 7 a 8. De 7 a 8, en Continental. En Continental. Con la dirección de Raúl de los Santos, el payador. Exactamente, es así. Y bueno, ahora vamos a seguir, ¿qué les parece? Seguimos con otro tema, este, y bueno, pasamos a un tanguito, ¿eh? Ah, sí, sí. Con esto de los 100 años de la vida. Sí, porque el tango está en boga, el tango está en boga en este momento, entonces hay que cantar tango. Ya lo vamos a hacer también con, 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 este, acá con Bruno, la comprasita en algún momento, este, también la tenemos, este, la estamos preparando, pero todavía no. Vamos a dejar para más adelante. Bueno. Bueno. Para, déjame, este, rendir homenaje también, ¿no? Muy bien. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia, trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blato de tu risa y de tu voz. Fina, caridad de mi rutina, me encontré tu corazón, en una esquina, trenzas de color de mate amargo, que endulceron mi letardo gris. ¿A dónde fue tu amor, de flor silvestre, a dónde, a dónde fue, después de amarte? Tal vez mi corazón, tenía que perderte, y así mi soledad, se agranda por buscarte, y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir. Con trenzas de ansiedad, sin ti, porque tendré que amar, y al fin partir. Pena, vieja angustia de mi pena, frase trunca de tu voz, que me encadena, pena que me llena de palabras sin rencor, llama que te llama con la llama del amor. Trenzas, trenzas, seta dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel, y de tu ausencia, trenzas, nudo atroz de cuero crudo, que me ataron a tu mundo. ¿A dónde, a dónde, a dónde fue tu amor, de flor silvestre, a dónde, a dónde fue, después de amarte? Tal vez mi corazón, tenía que perderte, y así mi soledad, se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir. Con trenzas de ansiedad, sin ti, porque tendré que amar, y al fin partir. Buenísimo, 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 el tema que recién nos interpretaban, bueno, el título, ¿cómo era? Trenzas. Trenzas, precioso, precioso, este tema nos dejaron aquí, en vivo, desde el fogón de la patria grande. Eduardo Sarabia. Eduardo Sarabia, y Bruno. Y Bruno Pereira. Y Bruno Pereira. Bueno, nos vamos a un espacio publicitario, y en un ratito regresamos con más fogón de la patria grande. Panadería La Francesa pone el pan en tu mesa. Gran variedad de pan, bizcochos, roscas, lácteos, y todas las bebidas, atendido por sus propios dueños. Los días, martes a jueves, de 8 a 22 horas. Viernes y sábados, de 8 a 3 de la madrugada. Domingo, de 8 a 13 horas. Panadería La Francesa te ofrece servicio completo de catering para fiestas. Y de viernes a domingo, la mejor pizza la encontrás en La Francesa. Pizetas con musa, fainá, pizza por metro y por porción. Ejemplo, medio metro con musa, 170 pesos. La porción de fainá, 35 pesos. Pizetas con gustos y mucho más. Visita Panadería La Francesa, en pasaje J1724, esquina Aparezo Sarabia. Barrio Colón, Montevideo. O comunicate al 2321 1515. Panadería La Francesa, pone el pan en tu mesa. DECAR Construcciones y más. Albañilería en general, pintura interior y exterior, impermeabilizaciones de azoteas, revestimientos de piso y pared, reparaciones eléctricas en el hogar, sanitaria, trabajo de herrería y mucho más. Presupuesto sin costo. Comuníquese con DECAR Construcciones y más. Los teléfonos 2211-2256 o al celular 094-465-858. Correo electrónico empresadiecar.com o visite nuestro perfil en Facebook Empresa DECAR. PMG Platerías realiza todo tipo de trabajos en orfebrería, trabajos finos y personalizados, rastras de plata y oro y con iniciales, figuras incrustadas en plata y oro, bombillas, mates con boquillas trabajadas, facones y puñales con vainas en cuero y en plata y oro, mangos de taleros, fustas, cabezadas de monturas y todo en plata y oro para vestir el recado completo de su caballo. PMG Platería invita a nuestros oyentes a visitar su perfil en Facebook y a conocer sus trabajos realizados. www.facebook.com barra PMG Platería O comuníquese a través del correo electrónico pmgplaterías arroba hotmail punto com o a través del celular 098-936-353 098-936-353 Envíos a todo el país. Mencionando al Fogón de la Patria Grande, todos sus oyentes obtendrán un 10% de descuento en sus compras por mayor y menor. PMG Platerías Si lo que buscas es renovar tu estilo, cambiar tu imagen o hacer de tu cabello un look diferente, entonces visita Peluquería Kidai, salón especializado con los mejores productos en plaza. Te ofrece la super promo para los días martes de brushing progresivo a tan solo 1000 pesos y de lunes a jueves, brushing con baño de crema de regalo a tan solo 230 pesos todos los largos. Peluquería Kidai atiende de lunes a viernes de 14 a 18 horas y sábado de 9 a 20 horas. En la avenida 8 de octubre, 4243, esquina 21 de abril, barrio Unión. Peluquería Kidai. Atención, debido a los pronósticos del tiempo, cambiamos la fecha, pero agrandamos la fiesta. Habrá jineteada y pial para toda la paisanada. Sábado 28 y domingo 29 de octubre será la gran fiesta del año. En el centro hípico y aras, La Ponderosa. Sábado desde las 9 de la mañana, raíz hípico de 4 y 6 kilómetros. Pruebas de riendas, pialados de potros, jineteadas en basto oriental y pelo. Con un entre de 800 pesos, el jinete lleva el potro. En la tardecita, en el patio criollo, folclore y baile. Entre otros, el gran cacho la bandera, Santa Cruz y Grupo Gama. Domingo 29, desde las 10 de la mañana, jineteadas en la crina limpia. Primer premio, una camioneta cero kilómetro. Segundo premio, una moto cero kilómetro. Tercer premio, 500 dólares. Mejor potro, 500 dólares. Además, se clasificará un jinete para el Prado 2018. Entre 120 dólares, capataz de campo, Carlos Escarón. 097-391-834. Relata, el Puma Alonso, Florea, Diego Sosa. Informe si están, C098-296-389. Sábado 28 y domingo 29 de octubre. La gran fiesta del año es Inaraz, La Ponderosa. Ruta 6, kilómetro 26, 500. ¡Prepárate! Aberturas, el sótano. Somos fabricantes de abertura en aluminio y más. Puertas y ventanas, batientes y corredizas. Puertas de interior y exterior. Puertas en PVC, madera y chapa. Rejas para ventanas a medida. Mamparas de aluminio, puertas blindadas, serchas para techo y mucho más. Visita nuestros dos locales en Pando, Avenida Roosevelt 962 o comunicate al 2292 9695 o al celular 094 24 54 07. O visitanos en la Costa de Oro, Avenida Giannatasio, kilómetro 23 300 o comunicate al celular 094 335 596. Aberturas, el sótano. En Jun, Río Negro, Ruedo Gauchos Unidos, sexto festival internacional, encuentro de los clineros, 11 y 12 de noviembre. Sábado, Gran Rueda Internacional en Bato Abierto, 20 tropillas. Domingo 12, ahí está lo fuerte, los mejores jinetes de todo el país, Argentina y Brasil. Jinetes y potros, 2 mil pesos, premios 80, 20, 10, 5% del primero al cuarto. La monta especial de Fabián Alberto Sáner en el chango de la divertida. Se clasifican para el Prado 2018 y la copla y el coco. Capataz de campo, Rodrigo Carrato Peraza. Celulares 099 23 49 06. Organiza Canario Prieto 099 56 77 37. Baila a las dos noches y todo el ritmo de fusión de galas. Se benefician por esas instituciones. Me tope con un tostado, marca de las dos horquetas, con una bruta paneta. Invierta en publicidad. El Fogón de la Patria Grande y Radio América le ofrece la mejor oportunidad para dar a conocer su producto o su servicio a la mayor audiencia de la radiodifusión del Uruguay. Comuníquese con los teléfonos de la producción 095 220 211 o 2211 2256. Precios promocionales. Pase a formar parte del programa más escuchado de la radiodifusión nacional. Ya estamos de regreso con más Fogón de la Patria Grande, aquí en una tarde espectacular con muchísimos artistas en vivo desde CX46 Radio América. Que les recordamos los teléfonos para comunicarse. 2-421-21-095-220-211 y el 096-111-668. Y bueno, continuando con la música en vivo, tenemos aquí a Luis Bulfo. Qué bueno que en homenaje, como decíamos hoy al comienzo del programa. Están celebrando en Argentina el Día de la Madre. Que también aprovecho para mandar saludos a una payadora, gran amiga, como es Nieves Iglesias. Le mandamos un saludito enorme para ella. Es cierto, saludos a Nieves Iglesias. Y a las comunicadoras que también están allí en Amigos de Folclore, que siempre nos están escuchando. Y bueno, le mandamos un saludito para todas estas amigas madres. Tenemos un llamadito al aire. Hola. Bueno, Silvia. Oh, Diego. Nos conectamos nuevamente desde Punta del Este, Maldonado, en la Sociedad Creolla, el Seibo, con un fiestón, con más de mil y pico de personas. Yo me animaría a decir más, ¿no? Yo creo que hay más de mil personas o mil quinientas, no sé. Cuantificar es muy difícil. Les comento, recién estábamos hablando con dos norteamericanos de Oregon. Y yo creo que le entendía más a ellos que ellos a mí. Porque se reían porque yo les hablaba y más o menos ellos me decían algunas palabras en inglés. Yo más o menos le entendía. Pero bueno, les di la bienvenida. Estaban filmando, haciendo la cobertura de la fiesta aquí para Oregon. Oigan, un costometraje que están haciendo, un documental, según lo que me comentaban ellos, para hablar de la yerba mate, de las fiestas tradicionales en Uruguay. Y bueno, qué lindo, encontrarnos a extranjeros también, ¿no? Importantísimo. Y nada menos que en una fiesta, ¿crioche? Sí, ¿no? Y trasciende. Nosotros estamos acostumbrados a recibir extranjeros en la Rural del Prado, fiestas que son de nivel internacional, que vienen de muchos países. Pero qué sorpresa, ¿no? Encontrarnos con estos hermanos americanos del norte que vienen a hacer la cobertura de Oregon. Y les comentaba que yo tengo familiares en Texas también. Tengo la hermana de mi madre que vive allá con unos parientes. Y bueno, ahí quedó la nota y después vamos a ver si le cantamos algo en vivo. ¿Sabés a quién tengo por acá? Silvia y Luis y compañía por ahí. Sí. A Ricardo Silva de la FM 100.5, todo cumbia. Ah, mirá, bueno, mirá que bien. Se están retransmitiendo. Exactamente, nos están retransmitiendo para todo Maldonado y vía web, para todo el mundo también como Radio América. A quien aprovechamos a saludar a todos quienes nos están escuchando. Bienvenido, Ricardo Silva, para El Fogón de la Patria Grande. ¿Cómo andás, hermano? ¿Qué tal, qué tal? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos acompañándonos un rato y acompañando a la gente acá para cubrir para nuestro programa El Rincón de los Falladores. Así que un saludo grande a Silvia y a Luis, que ya tuve el placer de conocerlos en la fiesta de Cacho Ortiga por allá. Bueno, muy bien. Un saludito. ¿Viste con tu señora? Sí, vine con mi señora, está vuelta, vine con mi señora. Vine acompañado, me trajo la policía, está vuelta. Es imposible de liberarnos del 2-22. Venga, señora, por acá. ¿Cuánto es el nombre de ella? Amelia. Amelia, bueno, el abrazo para Amelia también que está presente aquí. Y bueno, ¿qué te parece la fiesta? ¿Qué te parece la convocatoria? Hay infinidad de gente, ¿no? Espectacular, hay muchísima gente. Yo creo que sí, como vos decías, hay más de mil personas. Recién estaba hablando con Jordan Senna de esto. Digo, también se convoca, ¿no? De que hay mucha entrada gratis, el día espectacular. Y los premios a una moto cero kilómetro. Vamos a hablar en Criollo de los bancos de la Sociedad Criollo. Porque el jinete no paga ningún dentre. Exactamente, eso también, digo, viste. Entonces, digo, hoy se está celebrando los 68 años de la Sociedad Criollo del Teigo. ¿75? ¿65? No, 68. ¿68? Porque estaban hablando de 75 años. Ahora recién le pregunté a Jordan y me dijo, no, no, 68. Ah, bueno, esto es como la patrona de uno, se saca la edad a veces. Se saca el teléfono, no sé cómo se saca la edad. Pero creo que va a ser una buena jornada, además está pronto Gustavo Malo también por ahí. Y se viene de los pagos del director de la radio, de Luis Torres, allá de Las Canas. Le abrazo a Luis Torres, que está por ahí, ¿eh? Sí, le abrazo a Luis Torres, digo que siempre está ahí dispuesto él. Ya está escuchando el programa también. Bueno, y tener Rincón de los Paseadores, ¿qué día y qué hora? Rincón de los Paseadores todos los domingos de 8 de la mañana a 11. En FM. En FM 100.5, FM Todo Cumbia. Nos retransmiten la 96.5 de Nico Pérez, 92.7 de Melo y la 91.1 de Pilarajá. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, el abrazo para los compañeros de la radio, ¿eh? Sí, un abrazo para todos los compañeros, ya para el director, para mi compañera Anita, que se encuentra bastante enfermita. Y bueno, si Dios quiere, se va a recuperar. Está en un estado de salud muy delicado, pero bueno, va a ir todo adelante, va a salir adelante. Y saludo a Silvia y a Luis, pero ahí también. Bueno. Están escuchándote, te mandan un saludo enorme. Muchísimas gracias. Para ellos también, un abrazo y bueno. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Ricardo. Me voy a acercar a Alexis, que está en la amplificación. ¿Qué cuentan ustedes, Ulises? Por ahí yo le he mandado un chiste en broma a Sarabia, esperando la publicidad de la empresa de transporte. Ojalá que se sume, así como también todos los auspiciantes que quieran sumarse. Que nos llame al teléfono de la producción, donde le hacemos la publicidad muy en especial a todos los que colaboran con nuestra tradición, nuestra música, nuestra cultura. ¿Hola? Sí, 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 te estoy escuchando, Diego. Sí. Bueno. Estamos escuchando detenidamente. Bien. Vamos a pedirle, a ver si nos puede dar un saludito. Ahí está, se va a venir para acá porque acá hay un barullo bárbaro. Este, el director del programa Guitarreando en Punta, que se tramite por la 104.5 FM Voces, y que tiene una invitación muy especial para la gente que nos está escuchando, porque nos escuchan a través de Radio América y también por la 100.5. ¿Cómo andás, Alexis Roldán? ¿Cómo andás? Hola, bueno, un gusto realmente de ponerme en contacto con tu audiencia, Diego. Diego, soy realmente viviendo una tarde espectacular aquí, un espectáculo en el Ceibo, realmente colmado de público, y bueno, como estuvo bien lo decía, tenemos una linda invitación para tu audiencia. Para el sábado 4 de noviembre, aquí en el departamento Maldonado, en el local de Ajunt, vamos a tener la fiesta a fin de año. Y bueno, hemos convocado una cantidad de sillas nacionales, como lo hemos hecho en varias oportunidades. Contamos con la presencia del dúo Raíces, de 33, con Camila Iza, una chica que la rompe cantando, viene de Melo. Después tenemos unos venezolanos, que andaban muy bien en la televisión venezolana y hace un año que están aquí en Montevideo, me refiero a Javier y Alejandra Mora. Y bueno, a las 21 horas tenemos un broche de oro con la actuación de Aldo Monjes. Aldo Monjes, una estrella de la música futura, y que, obviamente, algo realmente para nosotros muy lindo, que pueda venir y cantar todos sus éxitos, realmente está muy bien Aldo Monjes, a pesar de su avanzada de edad. Lo hemos visto en algunos festivales recientemente, obviamente. Entonces, bueno, la invitación para venir a compartir aquí el sábado 4 de noviembre, al local de Ajunt, hay una entrada de 150 pesos nada más para disfrutar. Y bueno, tú, Diego, que supiste estar en nuestra fiesta de aniversario en junio, sabes a qué apuntamos a la familia y cómo manejamos el evento. Así que bueno, gracias por el espacio, saludo a Silvia Álvarez, obviamente, a nuestra colega, que la queremos mucho y siempre la estamos saludando, a toda la audiencia y, bueno, a toda la barra, como siempre, de tu programa. Y invitamos a Guitareando en Punta, que sale todos los sábados, ¿no? Sí, obviamente, tenemos nuestro humilde programa todos los sábados, a través de las 104.5 FM Voces, las pueden escuchar también a través de Internet, obviamente, buscan FM Voces en Internet y aparecen varios links para poder escuchar a partir de las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, con los mejores folclores nacional e internacional también, como estamos acostumbrados por aquí. Y bueno, siempre tratando de poner nuestro granito de arena, difundiendo a los artistas locales, nacionales y, bueno, alguno que otro también internacional que llegan a nuestras tierras. Muchísimas gracias, Alexis, y seguimos en contacto, invitando para el 4 de noviembre a esa gran fiesta, ¿eh? Bueno, muy bien. Así que, bueno, un saludo grande para toda la gente ahí de este programa. Un saludo para Alexis, entonces, acá. Bueno, seguimos en contacto. Sí, 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 Diego, cuando lo veas pertinente, comunicate con nosotros. Mirá que hay otro comunicador que está por allí, también esperando para ver si puede salir también en el programa aquí al aire. ¿Gustavo Malo? Gustavo Malo. Estamos esperándolo acá, a ver si sale en el intervalo y le podemos entrevistar. Bueno. Vamos a tener la palabra también de Raúl de los Santos. Buenísimo. Que está trabajando en el ruedo, nosotros estamos para la Radio América. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigan con la música. Gracias. Vamos arriba. Gracias, Diego. Bueno, gracias, Diego. Mandale un abrazo grande a Juan Antonio Márquez, que está escuchando, a ver si le pueden poner la samba a esa tormenta, que me encantó también del disco de él. Por supuesto, bueno, vamos a hacer lo posible. A ver, para todos los grises que están en vivo ahí. Bueno. Bueno, está impresionante, de bote a bote, así como está el saibo, lo tenemos en el fogón acá también, ¿eh? A ver si Luisito hace la poesía a las madres, por saludar a las mamás en Argentina. Vamos a hacer una, ya, ya. Eso, ya lo tenemos ahí. Sí, ya está, ya está. Está en gatera. Bueno, teníamos otro poquito de comunicación de allí. Bueno, estamos disfrutando. Nosotros lo disfrutamos desde aquí. Bueno, y Diego, desde allá, con toda esa fiesta que se está celebrando allí en la sociedad nativista del saibo, que recordamos cumple 68 años. Y no 75, ¿eh? Y no, como habíamos mencionado un poquito más temprano. Se saca la edad. Ah, y está, como decía, como las mujeres. Sí, sí, va. Bueno, y tenemos acá a Luis Bulfo, pero antes de ir directamente con Luis, tenemos otros artistas que están por aquí. Tenemos a Mario, que vino con su señora, y en un ratito van a estar actuando. Bienvenido, Mario. Bueno, hola, ¿cómo están? Siempre es un gusto estar con ustedes en el programa, y con mi amigo del alma, Gonzalo, mi compañero de música, y bueno, como siempre estando acá y esperando, bueno, mostrarles algo, esperemos que les guste, algo muy lindo. Le doy a ver que diga mi amigo, a ver que hable mi amigo Gonzalo. No, ahora en un ratito ya vamos a estar haciendo algo de música andina, queremos comenzar con algo nuevo, y bueno, aquí con Mario también. Vamos a mandar un saludito, ¿se puede? Sí, ¿cómo no? Bueno, un saludito de parte de nosotros y a Ana Laura, su mamá, que nos está escuchando. Le mando un besote grandote a mi suegra, que la quiero mucho. Un beso a mi familia también, que me está escuchando. Un besote grande. Muy bien, y bueno, en un ratito, vamos a tener una sorpresa. No saben cómo se vinieron. ¿Cómo se vinieron? Muy linda música a mí, que me encanta. Bueno, pero eso lo vamos a decir en un ratito. En un ratito van a tener vivo. Bueno, nos vamos ahora sí con Luis Bulfo, justamente en el Día de la Madre, ¿no, Luis? Exactamente. En el Día de la Madre en la Argentina, ¿verdad? Es en la Argentina. Exacto. Pero yo digo que el Día de la Madre es en todo el mundo, ¿no? En todos los días. Y todos los días, exactamente. Entonces está aquí Bruno, me va a hacer un fondito musical allí, y voy a hacer un tema que el autor es Héctor Gagliardi, un conocido autor argentino, ya no está entre nosotros. Héctor Gagliardi es el triste, y que su título se llama Vieja, el tema en el cual voy a interpretar para todos, la gente argentina principalmente, porque a los argentinos les gusta mucho esta obra de Héctor Gagliardi. Yo fui medio consentido por ser el hijo menor, y ya mi hermano, el mayor, me decía el preferido. Razones habrá tenido. Cada vez que me corría, detrás de ella me ponía y ya estaba defendido. Cuando el viejo me mandaba a la cama sin comer, la veía aparecer fingiendo que se enojaba, y a escondidas me pasaba la parte mía en un plato, y en la próxima te mato, me decía. Y lagrimeaba. El gesto se lo pagaba con versos a la visita, que al grito de monadita contra el pecho me estrujaban, y la frente me arañaban con aquellos prendedores que formaban corazones con la flecha atravesada. Y aquel delantal mojado de lavar en la pileta, que retorcía de inquieta porque alguno había avisado que el hijo se había peleado con otro chico en la esquina, y yo al rato aparecía con un ojo empabonado. Me acuerdo cómo quedó la vez del pantalón largo. Fue un momento más amargo. Me miraba, me tocó, decía, ¿cómo creció si ayer lo hacía dormir? Y al quererme sonreír el llanto la traicionó. Igual que todos creí que sabía demasiado, por unos labios pintados del lado de ella me fui, y aquel día en que volví arruinado y se lo dije, en vez de pegarme un bife se puso a rezar por mí. ¿Cómo castiga la vida? ¿Cómo traiciona a la gente? ¿Cómo se dobla la frente por un plato de comida? No hay uno que no te pida su parte por un favor, ni se calcula el valor que pueda tener tu herida. Sólo ella es quien comprende el dolor de tu mirada, porque su vista cansada desde chico nos entiende. Sólo ella te defiende porque sos su misma sangre, y sólo te da la madre la amistad que no se vende. Yo quería hacerle un verso como ella lo merece, y lo empecé varias veces, y no salgo del comienzo. Es que a una madre yo pienso, ¿qué se le puede escribir? Sólo se puede decir, en la grandeza de un beso. Felicitaciones, qué lindo, qué precioso, precioso, los dos, impresionante. Por las dudas, la música de aquella película famosa que se llamaba Juegos Prohibidos, es un tema, es anónimo, y fue arreglado por un director de orquesta de Sinfónica Española, le pidió a Narciso Yepe, que es un famoso concertista, que arreglara ese tema. Narciso Yepe, que para tener una noción, nace en 1927, valenciano, y muere en el 97, 1997, que fue el que inventó la guitarra de diez cuerdas junto con un luthier llamado Ramírez. Es otra historia, pero para tener una noción, inventó este... No solo inventó, sino que modificó y arregló este tema. Muchas gracias. Está bien conocido por Juegos Prohibidos, Tomás el Amor. Muchísimas gracias, Bruno, por tener esa gentileza de acompañarme, de esa manera. Pero precioso, quedó un fondo musical impresionante, impresionante. Más que felices deben estar las mamás argentinas. Y bueno, nosotros que estamos de este lado también lo disfrutamos, aunque no sea el Día de la Madre, lo disfrutamos también. Precioso, precioso. Y bueno, y tenemos acá también estos dos amigos acá, que bueno, nosotros nos estamos filando también para escuchar, para escuchar un poquito de su música. Tenemos una llamadita al aire. Hola. Bueno, Silvia. Sí. Bueno, Diego, ¿qué tenés ahora? Contanos, a ver. Hasta que al fin tenemos la presencia del colega, compañero, pasador Raúl de los Santos. Que vamos a ver si nos alejamos un poquito del audio, porque está bravo acá el tema del sonido. ¿Cómo andás, Raúl de los Santos? Buenas tardes, buenas tardes, Diego. Bueno, buenas tardes a la audiencia de La 46, Radio América. Un saludo grande para toda la gente que escucha El Fogón de la Patria Grande. Bueno, y acá estamos disfrutando de un hermoso día, con un marco de público realmente extraordinario, digo. Y bueno, por sobre todo la cosa, trabajando, ¿no? Es lo más importante. Muy bien, Raúl. ¿Qué te parece la fiesta esta? Principalmente debo agradecerte por invitarme para participar contigo en esta fiesta. La verdad que ha sido un éxito el público. Un río de gente acá, ¿eh? Qué lindo todo esto, Raúl. Sí, tú sabes que antes que nada, hace un par de años atrás, acá se hacían unas criollas muy grandes, que eran el primer fin de semana de enero. Se hacían criollas nocturnas. Y realmente se juntaba muchísima gente, 4.000, 5.000 personas, donde se disfrutaba a pleno de lo que era, no solamente las criollas, el lugar, o sea, lo viste que es hermoso. Y bueno, ahora parece que ha cambiado de comisión y como que está pintando nuevamente envolver esos tiempos que dejaban mucho, ¿eh? Y donde venía muchísima gente de todas partes del mundo por ser, ¿no?, un lugar muy turístico acá, ¿no? Yo creo que es una reactivación importante. Recién hace un rato le comentaba que hay hasta turistas de Norteamérica acá visitando la fiesta. Recién hablábamos con norteamericanos que están haciendo una cobertura. Y qué lindo ver tanta gente reunida, tantas sociedades criollas. Hablando de sociedades criollas, Raúl, bueno, estuvimos en La Ponderosa comiendo un asadito ahí. Es verdad, al amigo Marco, le mandamos un abrazo grande. Y el 28 y 29 de octubre, reiteramos la invitación, vamos a estar con Raúl de los Santos, Juan José Nelzi, los relatos del Puma Alonso. Ruta 6, kilómetro 26, 500. Una mega fiesta criolla, sábado y domingo, 28 y 29 de octubre. No se la pueden perder. El sábado van a haber actividades en El Ruedo, La Ponderosa, con premios importantes en la quineteana, las destrezas raídes. Van a tener el Grupo Santa Cruz y también Gama. ¿Qué ha hecho la bandera? Bueno, la presencia de nosotros, obviamente, con payadas y demás. El domingo, un fiestón con una camioneta a cero kilómetro, el primer premio de la jineteada. Moto cero kilómetro segundo. El tercero, 500 dólares. 500 dólares al mejor potro. Así que va a ser un fiestón. Entradas totalmente populares y van a tener plazas de comidas con azot con cuero, playas de estallolamiento, plazas de diversiones para los gurises. No se lo pierdan. Pasamos el teléfono. cero noventa y ocho veintinueve sesenta y tres ochenta y nueve. El teléfono de Marcos Pereira para comunicarse e inscribirse para los estanes también que quieran participar. Y se nos suma una fiesta más que Raúl va a comentar para el mes de noviembre que van a mandar conjuntamente los dos. Que, por cierto, aclaramos, estamos trabajando en yunta. Y bueno, se van abriendo camino y el once y doce de noviembre Raúl nos va a comentar la fiesta que se va a realizar allá por Jun. Sí, justamente el once y doce de noviembre es el sexto encuentro del clinero en el Ruedo Gautos Unidos. Este festival, bueno, es organizado por el Canario Prieto, lo lleva adelante, y con la capacidad de campo de Rodrigo Carrato. Yo no tengo ahora en este momento los números de teléfono, pero bueno, en cualquier momento se lo vamos a estar pasando. Si no, de todas formas, seguramente por ahí por la publicidad, no sé si lograste subir tú o no. Sí, ya está puesta la publicación. Sí, sí, ya salió Raúl y Diego. El próximo domingo, obviamente, vamos a entrar profundamente en los detalles, pero invitamos, ¿dónde está ubicado este predio? La gente que nos escucha en el interior del país, que quiera ir. Bueno, el Ruedo Gautos Unidos está en el departamento de Río Negro, limitando con Paysandú, ahí justamente en Jun. Ni bien sale Jun, ahí por la ruta 3, 316 kilómetros de acá, de Montevideo. Bueno, es una fiesta muy grande a nivel internacional. Viene el jinete de Argentina, viene el jinete de Brasil, y demás está decidido. Los premios que son realmente importantes. Pero otra cosa a destacar, Diego, es el sorteo de la rifa del festival, donde se sortea un caballo cuarto de milla puro, en silla, donde, bueno, nosotros somos los que tenemos números para la venta. Así que 150 pesitos, todos aquellos que quieran el número de rifa de un caballo cuarto de milla, si entran a cualquiera de los muros, tanto de Diego Sosa como del payador Raúl de los Santos, sin duda alguna van a ver ahí, lo van a poder ver al caballo, y bueno, y si no quieren el caballo, me parece que le dan el valor equivalente en dinero, ¿no? Un caballo cuarto de milla con el recao completo, ¿no? Es verdad, sí, 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 en sillao se va con todo, un caballo que está recién domado, uno de los mejores domadores del departamento de Río Negro, y bueno, está totalmente a prueba. Así que... 150 pesos cada numerito para participar del sorteo de un caballo, de un pingo hermoso con una estampa divina, y obviamente con el recao completo. Los interesados en participar en el sorteo, el sorteo cabe destacar que se va a realizar en la fiesta criolla misma. Lo hiciste ante escribano público. Ante escribano público, porque estamos hablando de un premio importante. Todo aquel o aquella señora que quiera participar se comunica con nosotros para comprar los números, le hacemos llegar los números de alguna manera, 150 pesos cada numerito la rifa, se comunican conmigo al 095-220-211, y también al celular de Raúl de los Santos, se hacen los números o para contactarnos por fiesta, Raúl. Bueno, por supuesto que sí, lo pueden hacer a través del 099-233-780. A ver... 099-233-780. Quiero hacer una preguntita ahí. Hoy sábado, como siempre, estaremos acompañando a Chispazo, un fogón, este programa gaucho que conduce el compañero Raúl en Radio Continental desde las 7 hasta las 8 de la mañana, a 1600 AM, y que pueden sintonizar en los diferentes reproductores en la web para todo el país. Así que, queda hecha la invitación y ustedes, no sé... A ver, Diego, compañeros. Quiero hacer una preguntita ahí. Quiero hacer... Sí. Señor Raúl de los Santos y también a Diego Sosa. ¿A dónde está el mejor payador de acá de este país? ¿Dónde está Facundo? El Facundo está en este momento disfrutando de el remanso de la casa del cuñado de don Raúl, donde ya comieron un asadito, están descansando, pasándola... Ustedes no lo traen ahí porque le tienen miedo a Facundo. Tenemos miedo que nos gane la payada. Sí, les va a ganar la payada, eh. Mirá que, por algo... ¿Qué te parece? Está comiendo un asadito por ahí, Facundo. Exactamente. Bueno. El domingo, perdón, el sábado va a estar ahí en chispazo de un fogón, Facundito. Bueno. Y el domingo capaz que también se pega una vuelta en el fogón de la Patria Grande. Bueno, bueno. Sabés que tengo algunos saluditos, a ver si me permiten. Voy a entrar, a ver si... Deme el segundito que vamos a entrar. Tenemos uno de Estela de Colón. Tenemos algunos mensajitos. Para Mario Morales. Voy a poner el altavoz, así si me permiten. Bueno, acá nos dice Buenas tardes, soy Estela de Colón, sobrina de Mario Morales. Muy buena en la radio, me encanta ver que haya un medio donde abren puertas de personas con talentos. Desde ya los felicito y un fuerte abrazo. Hola, sobrina. Un besote grande que nos estás escuchando. Un besote a la familia también. Besos. Núñez, el vecino de Luis Bulfo. Ah, ¿qué pasa, Núñez? Muchas gracias por saludar. También Cacho Sperven y Marilyn, la señora, nos están escuchando en Trinidad, Flor, y mandan abrazos para todos. Muchísimas gracias. Y acá, por último, vamos a leer una... Bueno, también dice un saludo también de sus padres, Luisa y Ramón, que están escuchando, los padres de varios Morales. sí, sí, sí. Bueno, acá mandan una décima guitarra que más se puede decir sobre ese noble instrumento. Ella dice lo que siento cuando la escucho latir, donde yo quisiera ir a su historia bendecida. Árbol de ramas floridas muere sin dar una queja y de sus entrañas deja una guitarra con vida. nos dice Néstor, el poeta del buceo. ¡Ah! Un aplauso para el poeta del buceo, ¿eh? Esa es una gran poeta, ¿eh? ¡Felicitaciones! Bueno, de nuestra parte hacemos una pausa por aquí, quizás más adelante hacemos una introducción. Estamos esperando al compañero Gustavo Malo, que también es un artista y comunicador, a ver si nos cede una entrevista. Y sigamos, entonces, escuchando más artistas en vivo, música, ahí en el fogón de la patria grande. Bueno, Diego, cuando tú lo gustes estamos nuevamente en comunicación y nosotros continuamos con más fogón de la patria grande con la música en vivo desde CX46 Radio América. Gracias, Silvia. Un abrazo enorme para ti, para todo el equipo. Chau. Chau, chau, chau. Bueno, y ahora seguimos más con canto, canto en vivo aquí. Bueno, tenemos gracias a todos los artistas que se convocaron aquí a acompañar en el programa El Fogón de la Patria Grande y no me han dejado sola, como dice un colega, ¿eh? Muchísimas gracias por, como dicen, el aguante de estar acompañándome en el programa aquí. Como digo, estoy muy bien acompañada de muchísimos artistas en el programa. Y bueno, y ahora queríamos saber, nos van a acompañar y qué tema nos van a interpretar primeramente, queremos Mario y Gonzalo. Bueno, le dejo bien para mi amigo que sabe explicar. Yo lo acompaño. Nosotros estamos haciendo un trabajo que quiere trascender un poco las regiones de América de nuestro folclore, del nativismo, que en realidad es lo que está detrás del folclore, vamos a decir, de cuando arrancan los instrumentos, los primeros ritmos, de dónde llegan. Nosotros estamos tratando de hacer este trabajo con mi compañero para rescatar muchos ritmos que han quedado muy perdidos en el folclore. Y bueno, hoy queríamos traer algunos de esos ritmos y vamos a dejar una canción del grupo Jarkas. Grupo Jarkas es un grupo boliviano del folclore andino que nace, hace casi como 50 años que llevan tocando. Jarkas en quicho es una palabra que quiere decir poco pulido. Cuando ellos arrancaron las primeras veces que tocaron se consideraban un grupo que no había llegado al profesionalismo y estaba poco pulido. De ahí el nombre Jarkas. Fernando Torrico, uno de los charanguistas que ha pasado por ese grupo, uno de los creadores también, junto a Gonzalo Hermosa y Ulises Hermosa que fueron los creadores del grupo, era un innovador del charango y creaba, hacía creaciones y a esas mismas creaciones él tenía la costumbre de irlas produciendo, irles agregando y crea este tema que vamos a dejar ahora, se titula Chuhuayaku. El tema Chuhuayaku es un tema instrumental que también en el idioma quichua quiere decir agua cristalina por los sonidos que posee el tema. Nosotros lo vamos a dejar este tema para recordar un poco lo que es el folclore boliviano o el folclore andino o el folclore del altiplano y esta es una versión nuestra que la hemos creado nosotros a partir de la de la verdadera canción Chuhuayaku así que para toda la audiencia para ustedes para todos los que escuchan esperemos que les guste Chuhuayaku aguas cristalinas chuhuayaku 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 belleza, pero una belleza la verdad, la verdad, nos dejaron a todos re sorprendidos y me imagino los oyentes que están del otro lado escuchando, espero lo hayan disfrutado porque la verdad impresionante, yo les dije que había una sorpresa y la verdad que realmente sí, nos sorprendieron con toda esta música nos hicieron viajar, disfrutamos anduvimos en los valles en Perú, en toda esa zona con esta música tan linda tenemos una llamadita al aire bueno, aquí habla Juan Manuel para saludar a este tema, este tema que tocaron estos muchachos, valió el programa sin despreciar a nadie valió el programa de toda la tarde yo, hoy que soy escucha lo puedo valorar y puedo decir que está espectacular el programa pero excelente el tema que tocaron saludarlo a Mario y a Gonzalo como siempre, que ellos son en eso de la música de este tipo ellos son ejemplarizantes y que se toca poco, ¿no? no se difunde mucho pero la verdad que espectacular saludos para Andrea también como siempre lo sigo escuchando muy bueno, excelente lo que toca muchas gracias perdón, Juan Manuel ¿cómo estás? bien, ¿y tú? acá estoy escuchándolos escuchando a los leones ahí que están bravísimos un saludo grande un beso grande mucha suerte y gracias bueno, Juan Manuel muchísimas gracias por estar allí en la audiencia así como están muchísimos de los oyentes ¿no? y realmente realmente disfrutamos de esto tan lindo tan lindo que fue esta música en vivo que realmente es la mía en realidad es la que yo apasiono esta música me encanta lo que es del instrumento así tanto la quena bueno, esta música que no no tiene muchas veces letras pero hermosos sonidos hermosos sonidos la verdad que sí me gustaría que que dijera al aire qué instrumento tocó en este momento porque la gente quiere saber cuál es el instrumento bueno, el instrumento charango conocido el charango en realidad es un instrumento del altiplano se disputan su origen Argentina Perú y Bolivia porque es de la zona andina antes de los límites de los países de cada país el charango nace en la cordillera mismo en la cordillera andina en los principios se hacía con caparazón de mulita de tatú se usaban tripas de gato para hacer las cuerdas hubo una evolución muy grande hoy día está prohibido totalmente realizar los instrumentos con caparazones después tenemos la zampoña la zampoña es un instrumento que se remonta a cientos a miles de años dijéramos porque nace en Europa pero es traída hacia acá hacia América y acá ya había otros instrumentos parecidos que tocaban los nativos se termina perfeccionando esta zampoña en realidad las hago yo con creación mía y bueno el compañero con guitarra muy bien muy bien bueno bueno tenemos otra llamadita al aire hola si buenas tardes soy María de Jardine otra vez si para felicitar también a Gonzalo y a Mario aunque Mario no lo conozco pero a Gonzalo sí bueno no sé si se acuerda de mí y bueno re bueno el tema porque en lo personal me hace cerrar los ojos y imaginar y imaginar y una meditación como un descanso también ¿no? que es medio romántico la persona yo que sé lo transporta eso ¿no? este imaginar la música peruana y como dice él así que la felicito ¿sí? un beso bueno muy bien bueno la verdad hoy nos dieron esta linda sorpresa María la verdad que nos dieron una linda sorpresa con esta música preciosa bueno tenemos grandes artistas tenemos al profesor acá Bruno bueno y con sus artistas y también tenemos a Lilian que está por aquí que también después en un ratito también nos va a interpretar un próximo tema y Bruno va a tener que hacer algo solista ¿también? ¿cómo no? ¿qué dice Silvia? sí está al frente acá sí en un ratito vamos a ver qué podemos armar acá con tantos músicos ¿eh? ¿cómo no? ¿cómo no? pero ahora vamos a pasar a una pequeña tanda publicitalia pero queríamos mencionarles que Peluquería Guiday tiene coloración brushing, corte, lavados y más atención de lunes a viernes de 14 a 18 horas y los días sábados de 15 a 20 horas Peluquería Guiday está en calle 8 de octubre 42-43 esquina 21 de abril tenemos otra llamadita al aire hola muy buenas tardes ¿qué tal Silvia? hola lo disfrutaste ¿cómo andás? va a ese papen de Caru la gente cuera ah me mataste es como están todos reunidos ahí sin la ausencia del director pero le voy a felicitar a este muchacho a Gonzalo gracias a mí conoció todas las radios gracias María aprecio mucho a él como si fuese un hijo así que gracias a eso se animó a recorrer las radios así que que siga adelante con todo estamos muy emocionantes y saludos de parte de mi María estamos almorzando y escuchándolo bueno gracias María un gusto hablar otra vez contigo saludo a Andrea y saludo a todo el equipo ahí Andrea está acá conmigo también bueno y saludo para todos bueno buen provecho para ti para tu esposo hasta siempre chau chau bueno si queda algo para comer vamos para ahí cortó me cortó me cortó justo en ese momento bueno la verdad como decíamos nosotros queremos traer toda la música y bueno yo les comento les comento a los oyentes que están por allí porque les quiero mencionar nosotros hacemos un programa lo digo hacemos un programa los días miércoles en la FM 88.7 en la ciudad de Sauce tenemos un programa que se llama Entre Huellas y Amigos esta música es la mía preferida este estilo así de música como ustedes que interpretan y que bueno mencionan porque digo pasamos de todo pasamos payadores recitadores pero nos gusta ampliarnos un poquito en los demás países queremos que la gente también de nuestro país conozca el estilo musical del folclore también de otros de otras latitudes como decimos latinoamericanos tanto de Perú Argentina Brasil Colombia porque así como a nosotros nos gusta que nos conozcan en el extranjero también me gusta que los oyentes también puedan tener un espacio con su música el que está en Uruguay y es de Paraguay es lindo escuchar su música tenemos a esta oyente que siempre está con nosotros y que estamos en deuda porque yo le dije que le iba a traer música de su país de Paraguay así que vamos a ver si podemos hacer lo posible pero los invito que los días miércoles aquellos oyentes que se quieran comunicar estamos por la www.saucefm.ga los días miércoles de las 10 de la mañana hasta las 12 horas con el programa Entre Huellas y Amigos que los invito aquellos que se quieran sintonizar ahora vamos a una breve pausa y nuevamente seguimos con más Fogón de la Patria Grande Panadería La Francesa pone el pan en tu mesa gran variedad de pan bizcochos roscas lácteos y todas las bebidas atendido por sus propios dueños los días martes a jueves de 8 a 22 horas viernes y sábados de 8 a 3 de la madrugada domingo de 8 a 13 horas Panadería La Francesa te ofrece servicio completo de catering para fiestas y de viernes a domingo la mejor pizza la encontrás en La Francesa bizetas con musa fainá pizza por metro y por porción ejemplo medio metro con musa 170 pesos la porción de fainá 35 pesos bizetas con gustos y mucho más visita Panadería La Francesa en pasaje J1724 esquina Aparece Sarabia barrio Colón Montevideo o comunicate al 2321 turno 1515 Panadería La Francesa pone el pan en tu mesa Diecar Construcciones y más albañilería en general pintura interior y exterior impermeabilizaciones de azoteas revestimientos de piso y pared reparaciones eléctricas en el hogar sanitaria trabajo de herrería y mucho más presupuesto sin costo comuníquese con Diecar Construcciones y más los teléfonos 2211-2256 o al celular 094-465-858 correo electrónico empresadiecar arroba gmail.com o visite nuestro perfil en Facebook Empresa Diecar PMG Platerías Realiza todo tipo de trabajos en orfebrería trabajos finos y personalizados rastras de plata y oro y con iniciales figuras incrustadas en plata y oro bombillas mates con boquillas trabajadas facones y puñales con vainas en cuero y en plata y oro mangos de taleros fustas cabezadas de monturas y todo en plata y oro para vestir el recado completo de su caballo PMG Platería invita a nuestros oyentes a visitar su perfil en Facebook y a conocer sus trabajos realizados www.facebook.com barra PMG Platería o comuníquese a través del correo electrónico pmgplaterías arroba hotmail punto com o a través del celular 098-936-353 098-936-353 envíos a todo el país mencionando al fogón de la patria grande todos sus oyentes obtendrán un 10% de descuento en sus compras por mayor y menor PMG Platería si lo que buscas es renovar tu estilo cambiar tu imagen o hacer de tu cabello un look diferente entonces visita peluquería KIDAI salón especializado con los mejores productos en plaza te ofrece la super promo para los días martes de brushing progresivo a tan solo mil pesos y de lunes a jueves brushing con baño de crema de regalo a tan solo 230 pesos todos los largos peluquería KIDAI atiende de lunes a viernes de 14 a 18 horas y sábado de 9 a 20 horas en la avenida 8 de octubre 42-43 esquina 21 de abril barrio unión peluquería KIDAI Atención debido a los pronósticos del tiempo cambiamos la fecha pero agrandamos la fiesta habrá jineteada y pial para toda la paisanada sábado 28 y domingo 29 de octubre será la gran fiesta del año en el centro hípico y aras la ponderosa sábado desde las 9 de la mañana raíz y pico de 4 y 6 kilómetros pruebas de riendas pialados de potros jineteadas en vasto oriental y pelo con un entre de 800 pesos el jinete lleva el potro en la tardecita en el patio criollo folclore y baile entre otros el gran cacho la bandera santa cruz y grupo gama domingo 29 desde las 10 de la mañana jineteadas en la crina limpia primer premio una moto cero kilómetro tercer premio 500 una moto cero kilómetro tercer premio 500 dólares mejor potro 500 dólares además se clasificará un jinete para el prado 2018 en 320 dólares capataz de campo carlos escarón 097 391 834 relata el puma alonso florea diego sosa informes stands 098 296 389 sábado 28 y domingo 29 de octubre la gran fiesta del año es en aras la ponderosa ruta 6 kilómetro 26 500 prepárate aberturas el sótano somos fabricantes de abertura en aluminio y más puertas y ventanas batientes y corredizas puertas de interior y exterior puertas en pvc madera y chapa rejas para ventanas a medida mamparas de aluminio puertas blindadas serchas para techo y mucho más visita nuestros dos locales en Pando avenida ruswell 962 o comunicate al 2292 96 95 o al celular 094 24 54 07 o visitanos en la costa de oro avenida llanatacio kilómetro 23 300 o comunicate al celular 094 335 596 aberturas el sótano en un río negro ruedo gauchos unidos cinto festival internacional encuentro de los clineros 11 y 12 de noviembre sábado gran rueda internacional en vato abierto 20 tropillas domingo 12 ahí está lo fuerte los mejores jinetes de todo el país argentina y brasil jinetes y potros 2000 pesos premios 80 20 10 5% del primero al cuarto la monta especial de Fabián Alberto Zaner en el chango de la divertida se clasifican para el Prado 2018 la copla y el corcogo capataz de campo Rodrigo Carrato Peraza celular 099 23 49 06 Oriariza Canario Prieto 099 56 77 37 bailanta las dos noches y todo el ritmo de fusión de ganas se beneficia por ese instituto me tope con un tostado marca de las dos horquetas con una bruta invierta en publicidad el fogón de la patria grande y radioamérica le ofrece la mejor oportunidad para dar a conocer su producto o su servicio a la mayor audiencia de la radiodifusión del Uruguay comuníquese con los teléfonos de la producción 097 225 220 211 o 2211 2256 precios promocionales pase a formar parte del programa más escuchado de la radiodifusión nacional es difícil de olvidar lo bien querido lo bien querido lo que ha sido mi alimento en el pasado si los sueños de un futuro si los sueños de un futuro hemos perdido es difícil olvidar lo que se ha amado si los sueños de un futuro hemos perdido su imagen su imagen me persigue todo el tiempo como mi sombra está siempre conmigo es la dueña de todos mis sentidos y el origen de todos mis tormentos es la dueña de todos mis sentidos y el origen de todos mis tormentos tormentos de un amor que me lastima con el inmortal castigo de los sueños y cuando se me fue lastimó mi alma no es fácil olvidar yo fui su dueño después de haber vivido para amarla ni muriendo podría yo olvidarla que me lastima en la distancia que se mezcla fatal con los recuerdos matando lo que queda de esperanza y aumentando la tristeza en que me pierdo matando lo que queda de esperanza y aumentando la tristeza en que me pierdo las horas de un amor interminable al pasar me hiere por momentos y me dejan un silencio insoportable y a mi pecho gritando que te quiero tormentos de un amor que me lastima con el inmortal castigo de los sueños y cuando se me fue lastimó mi alma no es fácil olvidar yo fui su dueño después de haber vivido para amarla ni muriendo podría yo olvidarla allí estábamos escuchando Juan Antonio Márquez el cantor de los montes del tordillo con el tema tormentos preciosa zamba preciosa zamba de este músico cantor argentino de monte del tordillo bueno que estuvo hace muy poquitito vino a la sala cita rosa invitado por Oscar Ramírez espectacular realmente este Juan Antonio Márquez también estuvo invitado por Diego Sosa en uno de los eventos que se realizara aquí en Montevideo más artista que que van a a continuar pero tenemos una más artista que que van a a continuar pero tenemos una llamadita al aire buenas tardes buenas tardes Silvia Diego contanos cómo va todo por ahí mirá nos estamos encontrando con un montón de sorpresas hace un rato estamos con norteamericanos ahora nos encontramos con una ciudadana española que está con su familia española visitando hasta diciembre y me gustaría también este que pueda dar su salud y su testimonio de la fiesta de aquí de de la del Saibo hola sí ahora ahora te paso un segundito bueno te vamos a a estar sacando al aire a través de Radio América de Montevideo y nos gustaría bueno que digas tu nombre dónde sos y qué te parece esta pieza de aquí del Saibo en Maldonado bueno pues buenas tardes el programa se llama Fogón de la Patria Grande pues hola a todos los oyentes de Fogón de la Patria Grande me llamo Rocío soy española gallega y la verdad es que me sorprende este sitio o sea toda la gente que hay el ambiente la cultura que tienen que la la conservan la 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 guardan y es espectacular o sea debería aguantar toda la vida esto merece mucho la pena venir y ver esto en qué en qué en qué nos parecemos a los españoles y qué diferencias tenemos con los españoles físicamente no noto mucha diferencia con los españoles en parte estar en casa y es gente muy acogedora muy no sé no me no me siento distinta de España de todas formas no te olvides que nosotros tenemos en la historia del Uruguay una gran aglomeración de inmigrantes de España de Italia de varios países de Europa que bueno se refleja en nuestra fisionomía en todo inclusive hasta en la cultura porque para que tú sepas el arte del payador tiene mucho que ver con las descendencias europeas griegas y demás y bueno qué alegría de encontrarte aquí sí 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 no me siento solución ver esto pasaba de camino lo vi y paré bueno vamos a comentarle nos pidió para sacar una foto ya sacamos la foto y Diego y muy parecido a los españoles estás vestido le llamó la atención les comento nos estábamos sacando una foto y digo bueno ven y vamos a hablar un poquito a través de la radio tenemos a Silvia Álvarez y también a Luis Vulfo y un montón de amigos que están escuchando te estás llamando ahí tu hermana está impaciente bueno y les decíamos nos encontramos con turistas de varias partes que vienen a visitar este el Uruguay te voy a pasar ahí al teléfono para que puedas saludar a Silvia Álvarez a Luis y a todo el equipo de Radio América bueno un saludo a todos de Radio América hola Silvia hola Rocío ¿de qué parte de España sos? soy un poquito bajito si digo ¿de qué parte de España venís a Uruguay? soy de Galicia el norte de España justo encima de Portugal bueno Rocío te comento que nos podés seguir escuchando si te gusta lo que es el folclore y te gusta todo esto que estás disfrutando allí en Maldonado te invitamos que también tenemos una página de internet donde nos podés escuchar los domingos desde España Diego después te va a pasar la página pedile que él te va a pasar la página y nos podés escuchar y nos podés mandar saludito cuando regreses a tu país a Galicia a España incluso voy a compartir el enlace con gente que sé que le interesa este tipo de cultura es muy interesante bueno así que bueno como en España tenés las toreadas acá tenemos nosotros esto que es pero aparte tengo otro compañero que te va a estar pero aparte tengo otro compañero que te va a estar ahí está bueno Rocío hola ¿qué tal? hola ahí está bueno Rocío hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? la verdad una emoción tremenda doble emoción diría yo porque yo tengo un hijo por allá por vía de en España en ¿cómo es que se llama? bueno se me fue ahora te digo y también tengo mi señora porque mi señora ¿en España? no mi señora es española entonces ya conozco a las españolas tengo ya cuarenta y tantos años de casado con una española así que ya las conozco y bueno muchísimas gracias estamos muy contentos estamos muy contentos muy felices y sinceramente las españolas son muy y los españoles todo en general ¿no? muy buena muy buena gente y bueno y acá tenemos nuestro folclore ahí está nuestra tradición que estamos peleando acá permanentemente para que perdure nuestra tradición ahí está entonces qué lindo oír a una española que diga que hable bien de nuestras tradiciones muchas gracias y bueno a ver si te conectás entonces sí, sí, sí lo haré seguro muy bien muchas gracias por favor muchas gracias y un gusto Rocío Rocío te comento si me estás escuchando Rocío sí, sí, sí bueno te comento que así como Luis tiene su hijo por allá yo tengo pero allá en Tenerife tengo mis sobrinos y ellos también también nos escuchan y nosotros hacemos filmaciones en vivo así que si escuchás el fogón de la patria grande cuando te conectes también y también al Facebook de Diego Sosa quien tenés allí contigo vas a poder ver esto lindo que nosotros vivimos aquí cuando nos reunimos con todos los cantores para que escuches y escuches la música de Uruguay y te digo más tenemos ahora un profesor que en un ratito nos va a estar deleitando con una música clásica preciosa así que si estás por allí la vas a poder escuchar sí, sí sí bueno un abrazo enorme un abrazo grande fue muy lindo haber escuchado que estés por allí por Uruguay que lo disfrutes y buen regreso a tu país muchas gracias muchas gracias gracias bueno Silvia como viste ya estamos haciendo notas internacional que lindo que lindo saber que como vos decís que haya tanta gente extranjera en Uruguay y que le guste esto como es las criollas y que lo estén disfrutando que bueno recién teníamos a dos norteamericanos pero iba a ser un poco difícil hablar con ellos si no no ahí vamos a andar medio mal ya nos vamos a ir preparando para hablar con ellos también bueno les comentamos que queda todavía está actuando Gustavo Malo en el escenario mayor queda todavía una ronda de montas en jineteada en pelo que está floreando el compañero Raúl de los Santos nosotros estamos participando por acá también y desde luego invitamos para las próximas fiestas reiteramos acá estamos al lado de Raúl el 28 y 29 de octubre pero vos tenés alguna antes no Raúl no 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 seguimos entonces 28 y 29 de octubre invitando para la Ponderosa donde vamos a estar con Raúl de los Santos con Juan José Nelzi artistas varios bueno los relatos de Puma Alonso no se pierdan en ruta 6 kilómetros 26 500 el 5 de noviembre Raúl tiene otra fiesta para invitar también a ver el 4 y 5 de noviembre en la Sociedad Criolla los Coronillos Coronillas de San Carlos acá en Maldonado bueno tenemos hay otro espectáculo donde importantísimos premios así que estamos invitándonos no tengo bien en la programación de esto pero creo que hay 16 agrupaciones tradicionalistas que van a estar por ahí presentes así que hacemos la invitación 4 y 5 de noviembre en Sociedad Criolla los Coronillas de San Carlos en Maldonado y el 11 y 12 de noviembre estaremos conjuntamente trabajando ambos los dos y valga la redundancia en los floreos en la fiesta de Jun donde Raúl nos va a detallar los detalles allá de esa fiesta sí el próximo fin de semana entonces digamos estamos hablando del 4 y 5 el 4 y 5 de noviembre el 11 y 12 vamos a andar por el Ruedo Gauchos Unidos de allá de Jun con Canario Prieto con Rodrigo Carrato y toda la gente acompañándole en el sexto encuentro de los clineros en Jun entonces estamos haciendo la invitación para ello perfecto bueno desde aquí como quien dice estamos cerrando las comunicaciones agradecerte a ti Silvia de conducir el programa junto a Luis junto a todos los amigos que están colaborando participando actuando en vivo y bueno nos queda mucho más para disfrutar aquí la tarde el día queda más por disfrutar gracias a todos los que se han comunicado el día queda más por disfrutar gracias a todos los que se han comunicado esperamos seguir escuchando por acá yo estoy escuchando vía internet impecable la transmisión gracias a Sebastián también que hace un esfuerzo imponente para que salga todo bien si la verdad que un genio un genio Sebastián como siempre mirá si mi hermana no tuviera novio ya hace rato hubiera pedido vacuñado un abrazo grande a Luis y a Silvia que están por ahí bueno a todos los compañeros gracias Raúl gracias ahí queda hecho el saludo de Raúl de los Santos familia y bueno nos estaremos despidiendo de todos ustedes esperando que el próximo domingo cuando sean las 15 y 30 nos vuelvan a sintonizar con más fogón de la patria grande pero antes el sábado a las 6 de la mañana acompañando a Raúl de los Santos con Chipazo un fogón en Radio Continental de Pando bueno muy bien gracias a ustedes un abrazo enorme y será hasta el domingo que viene gracias por todo por estar ahí y por sacar adelante el fogón por favor bueno muchísimas gracias Diego y bueno será hasta el próximo domingo un saludo enorme para todos los que están por allí por la zona de Maldonado nos estaremos viendo el próximo domingo por aquí y bueno la próxima vez en el fogón si no podemos vamos a hacer un lechón aunque sea una gallina vamos a hacer para festejar los lindos programas que estamos sacando de exteriores a mi me parece muy bien porque vos comiste muy bien acá el fogón acá estuvo vacío oh bueno pero vamos a llevar unos chorizos caseros acá de Maldonado ahora si ahora estemos conformes un abrazo para todos los quiero mucho bueno muchísimas gracias Diego un abrazo chau chau bueno seguimos con parte final que ya nos queda muy poquito tiempo de programa pero tenemos mucha música todavía para compartir y nos dejamos de charlar y pasamos a la música tenemos aquí a Bruno que nos va a interpretar un preludio titulado Lágrimas quería decir que Lágrima pertenece a un compositor español llamado conocido por Francisco Tárrima se llamaba Francisco Tárriga de Asís de Isea y fue un poco el padre de la guitarra moderna del siglo XIX este hombre nace en 1852 en Villa Real provincia de Castellón era valenciano y muere en 1909 en Barcelona y entonces es un hombre que si bien no dejó ningún libro ni nada de enseñanza vamos a decir matriculada por libro pero si este a los alumnos de ellos enseño muchas cosas que hoy en día se hace como que no aparezca mucho el dedo pulgar atrás del mástil y diferentes cosas técnicas en la guitarra hasta un banquito que se apoya que yo en este momento no lo tengo para dar los conciertos se apoya y se busca el nivel que no quede muy alta la guitarra que no va a ser al pecho ni muy baja y fue en el tiempo de él el mejor guitarrista estamos hablando de 1852 y muere en 1909 es un preludio quiero decir que un preludio son piezas de breve duración y el origen del preludio es antiguamente los músicos que iban a tocar en la corte templaban sus instrumentos e iban tocando piezas hasta que quedaban lo iban templando y eso es el origen del preludio entonces Bruno si nos corta un minutito porque tenemos una llamadita si hola 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 como están todos muy buenas tardes María Teresa Barbad les habla un saludo para todos felicitaciones por el programa a todos los que están allí presentes y a los oyentes y bueno y a Diego y a toda la gente linda que anda por allá por Maldonado y quería recordar un poco también este alguien que es muy querido para todos nosotros que el próximo miércoles 18 sería el cumpleaños de Doña Delcia Montese y bueno lamentablemente no hemos podido no se ha podido organizar ningún espectáculo ningún evento que quedará para más adelante como habíamos prometido porque las personas que iban a colaborar no se han podido localizar en fin mandamos un saludo a todos y a la familia a los amigos y tenemos que escuchar su música y tenemos que escuchar su música y tenemos que escuchar sus nuestras tradiciones ¿verdad? felicito a todos por el programa está saliendo por nuestras tradiciones ¿verdad? felicito a todos por el programa está saliendo muy lindo Silvia Luis a todos los que llevan adelante el programa y a los músicos muy interesante esa parte informativa del músico del guitarrista que es muy importante también los saludo a todos y un beso grande y hasta la próxima Bueno, gracias profesora muchas gracias por llamar Muchas gracias y bueno, sí nos recordaba lo que bueno Adelsia Montesi no es como decía ella no, no no nos vamos a olvidar por supuesto que no digo Adelsia es parte de todo esto del fogón de la patria grande y de bueno hizo muchísimo muchísimo por lo que es el canto nacional y bueno por los payadores también así que por supuesto perdón a Bruno porque le tuvimos que cortar justamente lo que nos estaba explicando que es precioso perfecto lo que nos explicaba de lo anterior que estamos hablando de Francisco Tarriga guitarrista y compositor español que nacía en 1852 y muere en 1909 en uno de sus conciertos que estaba en Londres que estaba muy triste parece porque extrañaba la tierra de él porque estaba dando una serie de conciertos y haciendo sociales un hombre que nos fue a ver le dijo ¿por qué no compone algo? entonces se fue de un rincón y compuso esto que es muy tocado en los conservatorios una pieza linda que se llama Lágrima entonces 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 Precios Bueno y como estamos con poquito tiempo vamos a continuar ahora con Lilian Silvera que también nos va a dejar su segundo tema y el tema se titula No te puedo olvidar es de Eduardo Falú y Castilla y después vamos a ver si tenemos un tiempito también vamos a compartir otro temita con Mario y Gonzalo No te puedo olvidar Vuelven a mí y le vuelven a mí y lejano se va por las calles donde miraba herido el cielo crepuscular alumbraba tu voz nuestro paso en la noche clara llena de ti y la niebla del mar nos rodeaba de un leve sueño y era infinita la soledad yo busco un olvido donde lo hallaré si lo encuentro que triste ahí con mi sombra me quedaré si lo encuentro que triste ahí con mi sombra me quedaré siempre van junto a mí cada cosa cada cosa que miro ya la vimos los dos cuando en lento vagar se quedó el lucero en tus manos en el dorado tiempo de amar no te puedo olvidar ando ando solo en la noche siempre nombrándote y a la orilla del mar dice el viento que oye tu nombre amor que nunca regresará yo yo busco un olvido donde lo hallaré si lo encuentro que triste ahí con mi sombra me quedaré si lo encuentro que triste ahí con mi sombra me quedaré que lindo precioso 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 el tema realmente bueno felicitaciones y sabemos que vas a estar entonces actuando este con el 19 el 19 30 horas en el salón saniciano de propios ahí está así que bueno si si quieren los oyentes que la están escuchando ahora la invitación entonces para el día 19 en el salón saniciano ahí van a verla en vivo en vivo y en directo bueno vamos a seguir porque nos queda poquito tiempo de programa y tenemos este más música que queremos compartir realmente hoy es un día disfrutable disfrutable con tanta música bueno mario y gonzalo nos van a interpretar este bueno nos cuentan un poquitito cuál es el tema que nos van a interpretar bueno este acabamos de estar en bolivia con nuestra audiencia espero lo hayan pasado bonito estaba lindo el ambiente ahí muy bonita la montaña un poco de nieve allá arriba y bueno este nos vamos a trasladar a chile esta vez para dejarles el tema de Inti Limani un grupo que se leen o no la Gracias por ver el video. 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 Los invitamos. Estamos en La Ponderosa. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y paso para todos. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Y bueno, bueno, saludos para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, un saludo. Y bueno, un saludo grande. Bueno, un saludo grande. Bueno, y también saludos. y también saludos. Y bueno, y también saludos. y también saludos. Y bueno, y también saludos. con este, con este, con el tema que tenemos por allí, con el tema que tenemos por allí, de Walter a Peseche. ¿Eh? Nos vamos a ir despidiendo con, con este tema. Y bueno, y saludar a Diego, este, y ya les decimos, el 11 y 12 van a andar por Zoom. Ay, haciendo junta con Raúl de los Santos. Se juntaron los dos, bueno, no sé. Arán desastre por allá los, los cantorazos. ¿Eh? Si el hijo lo deja. Eso mismo. Bueno. Bueno, Luis, muchísimas gracias por la compañía, y por el apoyo aquí en el programa del Fogón de la Patria. No, gracias a ustedes que me dieron la oportunidad, y que me siguen dándolo, porque todavía no me echaron. ¡Ja! Sacá la cuenta. Yo creía que iba a demorar poquito, una semana o dos nomás y ya. Pero estoy todavía acá. Así que debe ser por algo. No, estoy feliz, contento, el Fogón de la Patria Grande, este, está aumentando cada vez más, tenemos, bueno, cada vez más oyentes, más llamados, más gente que se acerca, y eso es bueno, eso es bueno. Hasta el domingo. Y bueno, agradecer también a los auspiciantes que hacen posible este programa. Muchísimas gracias a todos los que colaboran con el Fogón de la Patria Grande. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Los hogares de mi pueblo cada vez tienen más rejas. Portones, puertas, ventanas y muros que los rodean. El que trabaja murmura, al que roba no lo encuentran. La gente honrada está dentro y los que afanan afuera. Los niños juegan con armas y los mal llamados grandes. Los niños juegan con armas y los mal llamados grandes. Hablan de proteccionismo haciendo ensayos nucleares. Hablan de proteccionismo haciendo ensayos nucleares. Al amor lo llaman sexo. Al sexo lo llaman vida. Al amor lo llaman sexo. Al sexo lo llaman vida. A la vida, sufrimiento y al odio, sabiduría. El ser humano está lleno de religiones paganas. El ser humano está lleno de religiones paganas y mentirosos que cobran por engañar a las almas. No es con un baño de ruda ni con un vaso de agua. Hasta aquí hemos presentado, vamos a sintonizar una nueva edición de este programa. Vamos a sintonizar una nueva edición de este programa. El próximo domingo a las 15 y 30 horas, aquí por Radio América CX46, para todo el mundo. El próximo domingo a las 15 y 30 horas. ¡Hasta la próxima!